Salvatierra, Guanajuato Salvatierra, Guanajuato Los bomberos estuvieron trabajando un tiempo en esta zona Pero el nivel de combustible, perdón, de cosas inflamables que había Ocasionó que fuera imposible combatir este increíble incendio Esto es aquí en Salvatierra Gracias por seguirnos, esperen un poquito más a rato otra transmisión Estas son las impresionantes imágenes, estamos muy cerca aquí Hasta esta zona se siente el calor de este incendio Estamos en un lugar que está un poco peligroso porque cualquier cosa puede explotar Este es el incendio en Salvatierra El incendio de la bodega Horrera Para personas que se van conectando, amigos del Sol del Bajío Esta mañana comenzó un incendio en el área de carga y descarga Con los cartones Un camión empezó a encendiarse Y rápidamente se extendió el fuego al área de carga y descarga Y se extendió prácticamente a toda la bodega Que ya está calcinándose totalmente Esto es en Salvatierra Estuvieron los cuerpos de emergencia combatiendo las llamas un tiempo Pero a pesar de que esta misma bodega tiene aquí su toma de agua para combatir Fue muy difícil combatir las llamas Y ahorita no están intentando pagarlo porque sí ya Creo que ya fue muy, muy, muy difícil Hasta aquí la información Esto es en Salvatierra Bueno, en un momento nos conectamos otra vez Gracias por seguirnos